Todo honor y toda gloria sean dadas a Cristo Jesús el Señor. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera verla ardiendo. Esta expresión del Señor nos muestra que su amor es apasionado. Su amor es apasionado, apasionado por su misión, apasionado por cada uno de nosotros. Y él desea ver este mundo ardiendo de amor por él también. Ardiendo de amor ante la buena noticia de su evangelio. Su evangelio que es el anuncio de este amor infinito que Dios ha tenido por nosotros en enviarnos a su Hijo. Hay que darnos cuenta que Dios quiere ver la tierra encendida en este fuego del amor divino. Y no solamente la tierra, sino cada alma, cada uno de nosotros. Quiere verte a ti y quiere verme a mí encendidos en este amor de Dios. Sí, especialmente en esta humanidad frágil que tenemos. Precisamente en esta humanidad frágil que tenemos. Y yo podría hasta decir, gracias a esta frágil humanidad que poseemos, es por lo cual el Señor es tan atraído. O sea, está tan atraído a nuestra pequeñez, a nuestro estado tan humilde. Él arde de amor por cada uno de nosotros. Y desea que nosotros también andamos de amor por él. Y que podamos así llegar a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y esto es obra suya. Esto es el trabajo que él hace en cada uno de nuestros corazones. Encender en nuestro corazón el fuego del amor de Dios. Y lo que se le opone, pues somos nosotros mismos. Es nuestro egoísmo y nuestra resistencia a dejarnos hacer y a dejarnos moldear por su gracia. Pero sin embargo, no hay que desanimarnos. Si nuestra vida no es un fuego de amor por Dios, si en nuestra vida no experimentamos este deseo por Dios y este deseo por la venida de su reino, pues ahora es el tiempo de despertar. Ahora es el tiempo de responder al llamado que Dios nos hace a arrepentirnos de nuestras malas obras y a cambiar nuestras vidas. Vamos pues a confiarles nuestras vidas, confiarle nuestras vidas al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y vamos a creer en el amor que él nos ha mostrado. Vamos a dejarnos encender por el amor de Dios. Jesús, confío en ti.